Hola Toño y amigos de Mexicanos por España. En este capítulo de Fronteras de lo Insólito, vamos a hablar sobre las líneas de Nazca, antiguos geoglifos ubicados en el desierto peruano de Nazca y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se trata de gigantescos trazos de figuras somorfas, fitomorfas y geométricas realizados entre los años 400 y 600 antes de nuestra era. Si bien ya en el siglo XVI el conquistador Pedro Cieza de León habló de ellas, no fue sino hasta el siglo XX cuando comenzó su estudio detallado. Tras su avistamiento por parte de pilotos militares y civiles quienes descubrieron con sorpresa que aquellas líneas eran dibujos de grandes dimensiones de animales y plantas. Esto llamó la atención de los arqueólogos e historiadores quienes en un principio consideraron que se trataban de caminos o centros de adoración. Para el antropólogo Paul Kosok y para la matemática María Reiche estas figuras representaban el calendario a mayor escala del mundo y fue precisamente gracias a María Reiche por lo que las líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad ya que dedicó su vida a su estudio, difusión y cuidado. Por su parte el escritor Henry Stierling propuso que las líneas rectas eran telares y que las figuras servían de protección para la cultura que realizó estos dibujos. Para los investigadores Nicola Massini y Giuseppe Oriffici los geolifos podrían tener una función espacial y religiosa respecto a los templos ceremoniales de aquella zona. Aunque sin duda la hipótesis más llamativa es la que en su día sugirió el escritor suizo Erich von Lanniken para que los geolifos eran la prueba de la visita de civilizaciones extraterrestres en el pasado ya que dichos dibujos serían para éste pistas de aterrizaje que por su diseño eran mejor observadas desde el aire. Si bien esta última hipótesis ha sido criticada y rechazada por la comunidad científica lo cierto es que desde el ámbito antropológico muchas de las antiguas civilizaciones creían que sus dioses les observaban desde el aire pero en el caso de las líneas de Nazca los geolifos formaban elementos constitutivos del paisaje cultural según los arqueólogos Marcus Reindel y Johnny Isla cuya hipótesis es una de las más acertadas y aceptadas. Precisamente por el interés que suscitan las líneas de Nazca el escritor e investigador Moisés Garrido y yo hemos compartido nuestro canal de youtube videoteca de lo insólito Nazca que es como se titula un capítulo del año 1989 de la serie el imperio del sol dirigida y presentada por Fernando Jiménez del Oso y cuya cinta nos fue cedida amablemente por su hijo Fernando López del Oso para que el hit hablemos y compartiéramos en nuestro canal. Me llamo Claudia Madrid Moctezuma, soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de Fronteras del Insólito, una sección sobre ufología, parapsicología, leyendas, tecnología y otros asuntos fronterizos del conocimiento. También pueden visitar Videoteca del Insólito y Fonoteca del Insólito. Nuestros sendos canales en youtube y en e-books que hemos creado el investigador y escritor Moisés Garrido y yo donde compartimos contenido sobre estas temáticas.